Música Estamos en este gran festejo, el cumpleaños número 14 de Donald Family Center que ha sido realmente un festejo increíble, la gente la ha pasado de lujo hemos querido compartir con todos ustedes estos 14 años de celebración 14 años de trayectoria de Donald Family Center regalándole a toda la población cochabambina momentos en familia momentos para compartir con los niños momentos de show para compartir también con todos ustedes y realmente es una alegría para todos nosotros poder compartir este momento tan importante como es nuestro festejo el aniversario número 14 de esta empresa que bueno realmente en estos 14 años de trayectoria ha crecido a pasos agigantados hemos tenido lo que es comenzado con lo que es la sucursal de la agencia heroínas posteriormente nos hemos trasladado aquí a la avenida Pando y Juan Capriles donde hemos podido comenzar también con lo que es el cortijo el cortijo restaurante, el cortijo pub comentarles que esta es una empresa realmente grande es una institución, un emprendimiento de la familia Valdivia felicitarlos a ellos también por este gran emprendimiento durante todos estos largos años que han podido realmente darnos a toda la familia cochabambina un lugar donde pasar juntos en familia las tardes, los domingos, los fines de semana en la semana también con los amigos, las amigas y demás momentos que podemos encontrarlos aquí obviamente en Donald Family Center agradecer a todas las personas que han estado presentes en este gran festejo para poder compartir esta gran fiesta donde hemos tenido globos, hemos tenido canastitas piñata, torta, mariachi y un montón de sorpresas también para todas las personas que han podido estar aquí presentes con todos nosotros así que muchísimas gracias y mil felicidades a la familia Donald y bueno amigos comentarles también que Donald Family Center no quiere quedar indiferente obviamente ante esta fecha tan importante que ya se viene aproximando como es el día de la madre esta fecha tan importante para consentir a las reinas de la casa como son nuestras queridas mamás y obviamente aquí en Donald Family Center vamos a tener sorpresas también para ese día vamos a tener mariachi vamos a regalar rosas, vamos a regalar sorpresas también a todas las mamás que quieran venir a festejar este día tan importante a los hijos, a los esposos, padres a todas las personas que quieran darle un día especial a mamá aquí lo pueden hacer el día 27 de mayo también tenemos muchas opciones para regalar a mamá regalos dulces, tenemos tortas, desayunos y una infinidad de opciones para las personas que estén buscando el regalo ideal para mamá lo pueden encontrar aquí en Donald Family Center la mejor opción para este día de la madre invitamos nuevamente a todas las personas que quieran pasar momentos en familia disfrutar de un ambiente acogedor los niños con un área de recreación que vengan aquí a Donald Family Center a disfrutar de nuestros ambientes de todas nuestras delicias que pueden encontrar aquí tenemos helados, tortas, masitas, cafetería tenemos menú infantil tenemos repostería, comida rápida y una infinidad de opciones para todas las personas que les guste, la calidad en la comida la calidad en atención y obviamente la calidad en el ambiente también solamente en Donald Family Center Gracias por ver el video